Sultana Hurrem, ¿por qué viniste? No vengas y no te llamo. Quería decirle que la Sultana Tiza está embarazada. Quería informarle eso. ¿De verdad? Qué bien. Fuera de aquí. Mi Sultana. ¿Qué pasa? Está enojada conmigo, pero por a la que yo no tengo ningún pecado ni culpa. No tienes culpa ni pecado. Escúchame, Firial. Tú me has traicionado. Fuiste cómplice del demonio. Me convertiste en asesina. Ensuciaste mis manos con sangre. No pude hacer nada. Pasha es muy poderoso. Me dijo, cállate, y yo guardé silencio. Mi Sultana, perdóneme. Sabe que soy su fiel servidora. No te perdono. Si me traicionaste una vez, lo harás siempre. Ahora vete de aquí. Me cansé de verte. Ibrahim, demonio Ibrahim. Llegará tu fin. Te lo prometo. Así que te quedarás junto a Zumbul. Por ala que no me parece. Pudo haber sido otro, pero lamentablemente Zumbul. Cuidado, Gulag, que no te escuchen. El palacio puede parecer un paraíso, pero también puede ser un verdadero infierno y tendrías que volver a Edirne. Eso no te gustaría. Gulag. Dígame, Sultana. Dile a Shekirag que mi comida sea llevada a la terraza. Comeré junto con mis príncipes. Como usted ordene, mi Sultana. Yo me encargaré. Mi Sultana. ¿No haces nada? Está bien. Sé que mi culpa es grande. Pero permítame compensarlo, sí. Desaparece de mi vista. ¿Qué sucedió? ¿Su alianza terminó? Voy de inmediato a averiguarlo. Solo averigua. Pero sin conclusiones de tu parte. Asma. Déjame preguntarte una cosa. Estoy muy ocupada. La Sultana Hurrem me está esperando. Es sobre Firial. Hace tiempo que no ríe. Es extraño. ¿Sabes qué sucede con ella? La Sultana Hurrem... Sé que está muy enfadada con ella. La echó de la habitación. Le gritó que no quería volver a verla nunca más. Pero ¿cuál era el problema? Yo no sé lo que le habrá hecho. La Sultana Hurrem está muy enojada. Déjame ir o se enojará conmigo. Despacio. Despacio. Por aquí. Mi Sultana. Dice que prepararan cordero a la espinaca y... arroz con almendras para usted. Gracias. Asma, dejaste a los niños solos. Disculpe, mi Sultana. Mi Sultana, pidamos otra esclava para usted. La señorita Asma no da abasto. Es verdad. Tienes razón. Pero ¿a quién podría confiarles yo a mis príncipes? Mi Sultana puede confiar en mí. Desde ahora yo me encargaré de usted. Le buscaré la esclava más trabajadora y la pondré a su servicio. Entonces puedes pedirme todo lo que quieras, Gulag. ¿Qué más puedo pedirle a la que verla sonreír a usted? Muy bien. A ver. ¿Mi Sultana? Señorita Firial. Usted quería verme. Déjenos solas. Ven a ayudarme. ¿Y tu Sultana? No las veo juntas. ¿De quién está hablando? Hablo de tu preferida. Hablo de la Sultana a la que nunca desobedecerías. ¿No? ¿Sus relaciones van mal? No entiendo, mi Sultana. ¿Por qué deberían estar mal? Estoy para servir. Puede ser. Tú me lo dirás para que yo lo entienda. Confiésalo. Algo malo has hecho. Si no, ¿por qué se enojaría? No te quiere ver más, no lo niegues. ¿Crees que no me doy cuenta? Ahora dímelo. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho para que esté tan enojada? Después de haber ascendido, no pude ocuparme mucho de ella. Eso es todo. Dime, Firial. Quiero solo la verdad. Si vuelves a fallarme una vez más, no quedarán ramas de donde aferrarte a este palacio. ¿Leo? La Sultana Hurrem se dio cuenta que yo la estaba protegiendo a usted cuando hirieron a Nurham. ¿Le dijiste la verdad? No, por alá que no se la dije. Pero no me creyó. Por eso se enojó. Mi Sultana, perdóneme. ¿Estás bien? Estoy bien, gracias. Lo siento. Mi Sultana. Su rostro nos sorprendió a todos. Gulag, ¿dónde está? No lo veo. Debe estar durmiendo. Es muy perezoso, mi Sultana. Y solo Alá sabe que es cierto. Termina con eso. ¿Quién es ella? ¿Eso? Llegó cuando usted estaba en Edirne. Era muy pobre cuando llegó. Pero tuvo suerte y la trajeron al palacio. Es pequeña aún. Pero inteligente y trabajadora. Muy trabajadora. ¿Por qué pregunta, mi Sultana? Si ha hecho algo, hágamelo saber. No. No ha hecho nada. Gulag estaba buscándome una nueva esclava. Dile que ya no es necesario. La encontré. La quiero. Cuando termine que venga a verme. Como usted ordene. Mi Sultana. Dime cuál es tu nombre. Nilufer, Sultana. Nilufer. Bonito. ¿Cuántos años tienes? Quince años. Dieciséis, Sultana. ¿Y de dónde eres? De muy lejos, Sultana. Mi madre es de Sofía. Bien. De ahora en adelante estarás a mi servicio. Ahora llama a Gulag. Dile que vas de mi parte. Y que te explique tus deberes. ¿Nilufer? Nilufer, a ti te hablo. ¿Eres sorda? ¿Qué estás haciendo aquí? Dime. Por ala habla. Te tragaste la lengua. Mi Sultana me ordenó que busque a Gulag. ¿Y por qué no me respondes? La Sultana Kuré me prohibió hablar con usted. Sultana de la Sultana, subella, madre. Nilufer, mira a los niños. Ha llegado la hora de que duerman. Gulag, traerás nuevamente a ese estrólogo. Ah, señor Jacobo. Sí, tráelo. Pero que nadie se entere de esto. Esta vez lo veré sola. ¿Y la Sultana? ¿Y la Sultana, dice? ¿No me escuchaste? Sola. Ella tampoco sabrá. Date prisa. Está bien, mi Sultana. Haré que le envíe jugo de rosas. Como usted está un poco alterada, eso va a relajarla. Mi Sultana. ¿Qué pasó? ¿Qué motivos te han traído hasta aquí? Vine a preguntarle si necesita algo. Ten cuidado, que no vaya a escuchar Hurrem, porque ya está enojada contigo. Tú ya no le sirves para nada. Se va a deshacer de ti. No temas. Estoy aquí. Si tú eres mis oídos, y también eres mis ojos en el harén, nadie te hará nada. ¿Entendiste? A Ibrahim le daría gusto saber de ti. Pero te puedo proteger de él. ¿Estás de acuerdo? Señorita Fidial. Dígame, Sultana. Que repartan la seda de bursa entre las chicas. Por supuesto. Puedes quedarte con las mejores. No se molestan, Sultana. ¿Por qué tanta risa? ¿Por qué se ríen tanto? ¿Qué es lo gracioso aquí? ¿Qué es lo gracioso? Díganme. ¿Qué es lo gracioso? Quiero saber. Quiero reírme. Yo te... Oh, qué bien. Mi Sultana estaba por aquí también. Haré que le preparen el mejor refresco. Eso le vendrá muy bien seguro. Nilufer, adelántate. Haz dormir a Mariam. Yo iré a ver a Gulag. Cuida tu lengua, hombre. O te volará la cabeza. ¡Gulag! Diga, Sultana querida. ¿Dónde estabas? Haciendo lo que me encargó. Fui a ver al astrólogo. Pero no estaba allí. ¿Cómo que no? ¿Dónde está? ¿No lo encontraste? Se fue a ti, name, Sultana. Me avisarán cuando regrese. Pero si usted lo desea, llámenos al astrólogo. No hay que ir a mi palacio. Gulag. Traerás a ese. No quiero otro. Dile que vuelva. Y que lo haga pronto. Eres el que tiene la solución para mis problemas. Como ordenes, Sultana. ¿Qué pasa? Maidebran, la Sultana, está con las chicas. Ah. Sultana Jurem, también usted está invitada. Adelante. Les agradezco, pero me esperan mis hijos. has tomado la mejor decisión, Filián. Ya no necesitas encurrar. Ella ni siquiera te ha mirado. Ya no existes. Ibrahim Pasha. ¿Mi Sultana? No sabe cuánto me alegra saber que ha vuelto sin problemas. Gracias, Sultana. Sus oraciones me protegieron. Nilufer, busca de inmediato a Gulag. ¡No hice nada! ¡No hice nada! Aún sigo aquí, por allá. ¡Ayúdeme! ¡No hay nadie allá afuera! ¡Estoy adentro! ¡Zumbulag! ¡Firial! ¡No estoy para nada bien! ¡Ayúdenme! Por el amor, alá, abran la puerta. ¿Hay alguien? Por alá, abran la puerta. ¿Hay alguien? Gulag, ¿eres tú? Soy yo, Firial. Por favor, abre la puerta. Por alá, gracias. ¡Oh, despacio! ¿Qué haces? No te acerques. ¿Qué ha ocurrido? Anoche estaba un poco cansado. Dije que descansaría. Y de un momento al otro, me cerraron la puerta, me cerraron. Estuve gritando y llamando toda la noche. ¿Estuviste aquí todo el tiempo? Es por Zumbulag. Está pendiente. Tengo miedo de él. Mi muerte será en sus manos. Me persigue como loco. Ve a ver a la Sultana Hurrem. Te busca por todos lados. Date prisa. No tengas problemas con ella. ¡Ay, ay, ay! Estoy muerto. Ya voy.